¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos en Dragon Ball Xenoverse y chicos, vamos a ver qué pasaría si os imagináis que Broly entrenase con Bills y Whis Sería la caña, ¿no? O lo vea, ya pedazo de bicho Y sí chicos, hace mucho que no traía Dragon Ball Xenoverse al canal, ya mismo va a salir Dragon Ball Xenoverse 2 y vais a tenerlo ¡Uy, qué bistia es! Vais a tenerlo muchísimo, así que si lo queréis chicos, reto de 100 likes a Dragon Ball Xenoverse ¿Qué 100? Reto de 150 likes, que os cuesta mucho darle a like últimamente Y tenéis que darle más al botón de like, porque yo creo que el canal si lo merece tiene buenos vídeos, no sé ¿Consideráis que tiene el canal la calidad suficiente? O, eso es una pregunta que os quiero hacer y quiero que me lo contestéis en los comentarios, ¿vale chicos? Penséis que el canal tiene la calidad suficiente, como para darle like, algún like a los vídeos Y siempre me decís, es que lo que haces siempre pide likes, no sé qué, no sé cuá Es que vosotros, no a los que los dais, sino a los que veis el vídeo, que sois muchísimos y no lo dais Parece que haya que pedirlo y, no sé, parece que tenga que ser esto un pide, 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 pide Y no tiene por qué ser así Entonces, pues para esa gente más que nada, porque yo creo que Para esa gente va la pregunta de la que si considera que el canal tiene o no tiene la calidad Como para, hostia Como para, no sé, como para ser mejor valorado en vídeos en cuanto a likes, etcétera Apoyo y todo, pero bueno En definitiva, creo que le estoy pegando una paliza al pequeño Bills y es de la destrucción Uy va Espérate que ahora me engancha Eh, eh Míralo, como se cubre el cabrillo Nah, Bills, ¿qué te crees? Que me va a hacer esto también Hostia, pues me ha enganchado, ¿eh? Vale, vale Pues no sé la pregunta, o como es el título como estáis viendo ¿Qué pasaría a la A? Si Broly entrenase con Bills y Bills O sea, ¿pensáis que sería algo del rollo ¡Vamos! Muy bestia, ¿a dónde pensáis que podría llegar Broly? O sea, sería Madre mía, un bicha real que flipáis, ¿eh? Vale, 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 vale Eh, vale, vale, que no me la paraba Soy casi igual de grande que la bola, tío O sea Hostia, la resistencia Soy igual de grande que la bola casi, chaval De Bills ¡Toma, hombre! La roca, tío, la roca, la roca Pero donde apunta, Broly Vale, así, así ¡Pah! Ahí está Y vamos a por él Y lo mandamos a Cuenca Eh Vale, 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 vale Obus es pro A ver, a ver ¿Qué vas a hacer, Bills? Con esta bola O sea, me tiraría en la bola No sé, yo pienso que Broly Llegaría a Super Saiyan Dios Sumamente fácil Creo que podría ser De los más fuertes de la serie Aunque, claro Al ser Bueno, al no ser Mejor dicho Un personaje canon Pues no lo vamos a ver Por desgracia Aunque quién sabe Si nos sorprenden Y lo meten en la serie Y por cierto Hablando de Xenoverse 2 Que comentaba antes Eh, yo creo que No sé Está muy bien el juego Gráficamente dicen Ay, no han mejorado nada Yo creo que gráficamente Sí hay una pequeña mejora No muy bestia Pero creo que sí No, 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 no Bills O sea Contra tu bola Vamos Uff Pues tenemos la vida ahí, ahí, eh Vamos Broly, 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 Broly Uff Madre mía 10 segundos 9 8 Meteoro gigante Venga, estamos aquí a punto Yo creo que está bastante bien el juego La verdad, no sé Tienes un nuevo personaje Esto, la historia Yo creo que puede molar Vale En un entrenamiento En el cual me gana Bills aquí, ¿no? Me cago en la leche por tiempo Bueno, bueno Vamos a ver Eh Vamos a ver qué pasaría ahora Contra Wiss Ya que la pregunta era Qué pasaría si Bills y Wiss Entrenasen a Broly Pues yo creo que hablando del juego Va a estar bastante bien Yo ya lo tengo reservado Y toda la historia Me lo voy a coger Y en cuanto salga Pues haremos de todo Haremos directitos incluso Y toda la historia A ver, vamos a probar Con Wiss De hacerlo en el espacio, ¿vale? Está muy bien Gráficamente sí que cambia algo Se nota mucho más suelizado Y mira que lo he probado Lo he probado Mejor dicho, lo he probado En Play 4 y no me gusta Por cierto, la gorra mola Está chula, ¿eh? ¡Eh! Vale, vale Está muy, muy chula La gorra Pues yo la he probado y tal Y no sé A mí me ha gustado Me ha encantado En Play 4 Como digo que no me gusta tanto La Play 4 Yo soy muchísimo Bueno, soy de PC Y se acabó Es que las consolas a mí Mira que la tengo La Play 4 La tengo ahí sin usar A ver, Wiss Venga, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Y no sé Me ha gustado Ahora Yo me lo voy a comprar En PC, chicos Los que Los que queráis Por así decirlo Intentad encontrarme Para jugar unas partiditas Contra mí Pues en PC Ya lo sabéis Podemos echar unas peleitas Y toda la historia Grabar ahí unas cuantas batallas El modo historia También quiero que me dejéis En los comentarios Me cago en ti, Wiss Quiero que me dejéis En los comentarios Si os molaría Que subiera el modo historia O qué Ya sé que puede ser O sea, son peleas En las cuales hay que hacer Muchas repeticiones Hay que repetir ¿Os gustaría que lo suba en vídeos? ¿O que lo hagan en directos? Yo creo que en directos puede molar Creo que puede molar más incluso Joder, Wiss Vale, vale, vale Madre mía, chaval Pues eso Y según referente al entrenamiento Yo creo que vamos Broly alcanzaría Super Saiyan Dios En cuestión de En cuestión de una semana Entrenando con ellos Y creo que No sé Alcanzaría Si hay Dios Fase 2 y fase 3 Porque bien que dijeron Que el Super Saiyan Eran simplemente Super Saiyan 2 y 3 Eran fases Eran potenciadores Del Super Saiyan Pues yo creo que El Super Saiyan Dios También tendrá sus potenciales Yo creo que tendrá Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y creo que después de eso Y hay una serie alternativa Que la llama El Ultra Saiyan El Super Saiyan 3 Dios Estaría yo Para mi gusto Ya debería de estar El Super Saiyan Blanco Ya debería de ser El máximo poder Porque si os dais cuenta El personaje de Wiss Es curioso Tiene la piel Madre mía, chaval Que no me libro de los ataques Tiene la piel azul clarito Es una especie de Como si fuera Super Saiyan Blue Nada que ver Para que me entendáis Clarito Pero el pelo blanco Que será su color de pelo A lo mejor hay más personajes En Dragon Ball Con el pelo blanco Y no quiere decir nada Pero siendo Wiss Pelo blanco Máximo poder Puede ser ¿Quién dice que no? Madre mía, chaval A este personaje Ah, chaval Ahí le he enganchado Ahí le he enganchado A ver qué me dice A mí que no Toma, chaval Ahora sí que te engancho Wiss Mi maestro Uy, va Me parece que se lo ha esquivado Le doy, le doy, le doy Uh, madre mía, chaval Vale, vale Pues yo creo que sí Que alcanzarán la fase 2 y fase 3 Del Super Saiyan azul Del blue Y luego vendrá ya El blanco Que ya será el máximo poder Y la saga de Black No sé cómo terminará No creo que alcancen El Super Saiyan 3 En la saga de Black O podría ser una saga Extremadamente rápida O sea, rápida Larga Y lenta En la cual No termine Super ahí Pero vamos Que dé muchos indicios De De lo que va a ser la siguiente No sé Es que de momento Mola mucho y tal Bueno Wiss nos ha dejado hecho polvo Y Le he ganado Vale Al que quiero volver a ganar O sea, volver a ganar No, he perdido Es a Bills O sea, Bills Lo considero en el juego este Mejor que Wiss ¿Por qué? Pues mira, encima están Uno al lado de otro Pues no me preguntéis el porqué Sinceramente O sea Yo creo que Vamos a la sala del tiempo Va Yo creo que Tiene mejores ataques Y tal Bills También hay que decir que Wiss Se han inventado un poco Los ataques Porque No No entiendo yo El tema Cómo van a ponerle A un personaje Los ataques Si no saben los ataques Que tiene No se ha visto en la serie Uy, uy, uy Bills Bills, Bills Uy, que no tengo Mirada, no tenía aquí No sé No se han visto los ataques Cómo pueden ponerle Uy, va Uy, va Eh, gatito Eh, gatito Ahí va Uf Vale, 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 vale Que me revienta Eh, que me revienta Pues no sé Y a Bills El ataque ese de destruir ¿Sabes? ¿Os acordáis del capítulo ahí? Que lo coge Y dice Pum Destruir Ese ataque Si lo pusieran Sería una chetada Horrible O sea Sería del rollo Pum Hago este ataque Y ya está ¿Sabes? Oh, madre mía Qué batallón Aquí, venga Leche con el gato Chaval Madre mía La madre que parió al gato Toma 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 Se lo come Se lo come No le quito casi vida Chaval A ver, gatito Eh, en toda la cara ¿Me la vas a tirar? Ven aquí A ver si puedo ¡No, no, no, no! Quería teleportarme detrás de él Me cago en la leche Y digo A ver si puedo parármela Teleportarme detrás de él Y hacerle ¡Bimba! Vale, vale, vale Golpe gigante Superguardia Y aquí tenía Rafa Meteórica Esto no lo he hecho todavía ¡Uy! Es una especie de ira de ¿Habéis visto? Es una especie de ira del dios Uy, va De la destrucción O sea Grita Se estira a tope Y salen bolas alrededor Bills Hostia, quiero que la hagas, tío Quiero que la hagas Para que la gente vea A lo que me estoy refiriendo Es el ataque Es cuando en la batalla De los dioses Bill se cabrea Que están bajo tierra Y tira un montón de bolas Que Goku ya se cabrea Y dice Deja de destruir cosas Y empiezan a pelear Con la banda sonora Increíblemente guapa Vale, 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 vale ¡Toma, chaval! Gatito Vete por ahí Uy, me pilla del cuello Vale, vale, vale Pues es igual el ataque O sea Rafa Meteórica No la puedo hacer Porque no tengo Casi resistencia A ver, a ver ¡Toma! No Vale, chaval Vas a pillar Va a pillar Va a pillar Vale Bueno, y también Es que quiero Que en los comentarios Me dejéis ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis que hubiera pasado Si entrena con estos dos? ¿Hasta qué nivel llegaría Broly? Y todo eso O sea Vale, vale, vale Ese ataque me lo paro a un brazo Bueno, me ha machacado Me ha dado, me ha dado Me ha dado Vale, recuperar resistencia Porque si no Creo que no podía hacer ese ataque Que está súper chulo Y os lo quiero enseñar Vale El de la Rafa Meteórica ¿Veis? Ahora sí Va con resistencia Ven aquí, Bills Es este, mirad O sea, súper chulo Toma Se parece un montón Al de Bills Es guapísimo el ataque O sea Cuando estás muy cerca Y decís Hostia Que no puedo Que no me Que no me dejan ¿Sabes? Estoy en apuros Pues coges y Raca Pumba Y te aseguras una zona Al menos Eh, Bills Ahora sí que te voy a matar Ahora sí que te voy a matar Gatito Ven aquí, hermoso Madre mía, chaval ¡Eh! No, 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 no La resistencia, tío La resistencia A ver aquí, Bills Vas a pillar Ven aquí Tres segundos, tío Las peleas con Bills se hacen largas Dos, uno Pero me va a dejar terminar el ataque Tiempo Bueno, yo creo que ganaré, chicos Por... Voy a poner los cascos Por tiempo Vale, vale, vale Pues he ganado, chavales Bueno, pues si os mola Ya sabéis Reventad el botón de like, chicos A tope Dejad en los comentarios Que pensáis De que hubiera pasado Si hubiera entrenado Broly con ellos Decidme que tal El Xenoverse 2 Que os parece Si me molaría que lo subiera Yo a ver A mi me encanta Lo voy a subir Porque me gusta muchísimo Pero me gustaría saber Vuestra opinión también Y Sobre todo En el modo historia Si queréis que lo suba Vale, el modo historia Podría hacerlo en directos Vale De Dragon Ball Xenoverse 2 Directo de modo historia Y lo haría aquí con vosotros Pondría la cam si queréis también Y decidme que os parece esta gorrita Tan chula Tan, tan, tan bonita Que por aquí detrás pone Dragon Ball No sé si se verá Bueno Lo pone por ahí detrás Pone Dragon Ball La vi en la Barcelona Games World Es donde la vi Me gustó muchísimo Y el último día dije Guau, pues me la pillo Así que nada, chicos Hay mucho más que decir Darle al botón de like Que yo creo que se lo merece Yo creo que la verdad Se lo merece Dejar en los comentarios Todo esto que os he estado preguntando Vale, chicos Y ¿Qué pasa si no estáis suscritos? Suscribíos ahí Y darle ahí un Kamehameha Y al like Bueno, bien fuerte Nos vemos, chicos En siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós